Hola, amigos de TechCetera. Hoy tenemos el privilegio de hablar sobre un producto muy interesante. Pero antes que nada, le vamos a pedir a Daniel que se presente y nos cuente qué hace en Sonos. Hola, muchas gracias por el tiempo. Yo soy Daniel Montaño y estoy a cargo de la región de Latinoamérica para Sonos. Y bueno, muy emocionados de compartir nuestros nuevos anuncios. Bueno, Daniel, cuéntanos un poco, este producto ROM, ¿a qué tipo de mercado está dirigido? Porque Sonos siempre ha sido como muy exclusivo, muy como estoy en mi casa, tengo un sonido casi celestial, multiroom, pero en este punto como que cambió todo y es como, llévese el sonido a donde vaya. Claro, ¿no? Muchas gracias. Pues sí, justamente lo que el crecimiento y lo que hemos hecho hasta ahora ha sido primordialmente en la casa. Apenas hace poco tiempo tuvimos nuestro primer producto con Move que era posible llevar fuera de la casa y fue nuestra primera incursión a hacer un producto que no solamente funcionara con Wi-Fi, sino que también pudiera funcionar con Bluetooth cuando no está cerca del hogar. Y tuvimos mucha, muy buena respuesta, mucha retroalimentación y Move ha sido un producto afortunadamente muy exitoso. Pero hay una categoría o una subcategoría, si lo quieres llamar así, de estos parlantes portátiles que son más ultra portátiles, que tienen que ser más pequeños, más ligeros, más fáciles de llevar a cualquier lugar, de cargar en cualquier espacio que tengas, incluso dentro de la casa para escuchar ocupando muy poco espacio. Y realmente Move, a pesar de que tiene un sonido muy bueno y todo, pues tiene un, ocupa un espacio y tiene un peso que no lo hace tan portátil como otros. Y fue con esto en mente y pensando a qué audiencia le puede interesar esto. Y bueno, es prácticamente para todo el que tenga el interés de escuchar algo, no solamente en casa, sino también en esos momentos, en esos espacios que puede ir afuera y que puede tener un buen sonido, digamos, como lo que están acostumbrados con los productos de Sonos, pero en un formato mucho más pequeño y mucho más ligero, que sea fácil de llevar a cualquier parte. Y con eso, pues creemos que puede ser interesante para un mercado, no solo más amplio en edades, más jóvenes, etcétera, sino también de otro tipo de estilo de vida, donde combinen el espacio, el tiempo de estar en casa con el tiempo de estar fuera. Daniel, para muchos, el hecho de tener un producto ligero implica que no es premium. O sea, ¿qué se les puede decir a este tipo de personas que piensan eso? Claro, sin duda es un balance y un reto decidir, bueno, qué tanto sonido puedes meter en algo de esas dimensiones, ¿no? Y entonces hicimos una serie de pruebas, literalmente más de 100 prototipos diferentes, donde hacíamos un poco más grande el equipo, con algunas otras formas para ganar un poco más de potencia de sonido, y luego unos más pequeños para ganar en portabilidad. Y es un reto balancear entre eso, ¿no? Al mismo tiempo es un producto que te permite, tiene que ser de uso rudo, ¿no? Tiene que soportar agua, polvo y estar totalmente sellado. Y hacerlo en un diseño que sea estético, agradable a la vista y que pueda integrarse al resto de tu hogar. Entonces, esta combinación, este reto entre ambas partes, balancearlo, fue difícil. Lo que le puedo decir a la gente que está interesada en el sonido es si se puede tener un sonido premium para este formato. Por supuesto, no lo puedes comparar al sonido que te da una barra para televisión o un parlante de mucho más, de un mucho mayor tamaño y mucho mayor peso. Pero, sin duda, dentro de esta categoría, la calidad premium del sonido que tienen en otros productos de Sonos, la van a poder escuchar en ROM, así como lo hicieron con Move en su momento. Bueno, y en este caso, ROM, ¿cómo compite en esa gama? Yo no sé si va contra los Mini, por ejemplo, o contra los Dot que hay en el mercado. O sea, ¿cómo lo ven ustedes? Pues, lo vemos en dos puntos diferentes. Si bien es algo portátil y está pensado para estar llevándolo a cualquier lado y en exteriores y todo, también tiene una serie de funciones dentro de la casa que son, creemos, muy útiles. Estabas hablando de estos parlantes de formato pequeño. Una de las cosas que tiene ROM es que para cuando estás en casa se puede orientar de forma vertical o horizontal en cualquier parte. Pero en casa, cuando lo pones en formato vertical, ocupa realmente menos espacio que cualquiera de las bocinas Dots o de ese formato inteligente. Entonces, si tienes un espacio reducido o un escritorio o una mesa, etcétera, que no tienes demasiado espacio, puede caber en cualquier esquina, en cualquier espacio, ocupa menos físicamente. Y tiene todas las funciones de sonido de Wi-Fi de otros productos de Sonos y algunas adicionales que ahora te cuento que es la primera vez que van a salir de Sonos y que ROM nos ha permitido hacer. Y cuando está fuera, que lo pones, lo puedes poner también verticalmente, pero horizontal para superficies más irregulares. Y como no importa, puede estar en arena, en polvo, puede mojarse, etcétera. Su forma triangular, cuando lo pones horizontal, está más estable. Además, por el ángulo, justamente dirige el sonido hacia arriba, entonces te permite escucharlo mejor. Entonces, creemos que en ambos aspectos, además de la calidad de sonido y las funciones que tiene, que como mencionaba, son algunas innovaciones que no habíamos experimentado antes, es una buena opción para la gente. Ok. ¿Y qué tan resistente es, por ejemplo, a los golpes? Porque ahí empieza a competir con otra categoría, ¿no? Con los encauchetados. Sí, totalmente. Bueno, es resistente a las caídas y a los golpes. Está diseñado realmente para traerlo en todas partes, ¿no? Que no importa si se cae al piso, etcétera. Y no solamente tiene las terminaciones de materiales que son resistentes y que pueden absorber estas caídas o golpes. Incluso los botones que oprimes son diferentes a otros productos de Sonos. Si puedes ver las imágenes y después cuando tengan oportunidad de probarlo, van a notar que es la primera vez que ponemos botones que tienen relieve para las señales de más, menos en volumen, para el reproducir o pausa, etcétera. Y eso tiene algunas razones. Primero, está diseñado, como tú mencionabas, no solo para las caídas, sino además para no oprimir cuando no quieres oprimir algún botón y que por accidente, por quererlo agarrar o tomar o mover, oprimes, subes el volumen, etcétera. Dos, muchas veces se va a ocupar en una piscina o cerca de un espacio que estés mojado. Y entonces otro tipo de botón para oprimir, como los otros productos que tenemos, no es muy práctico para eso. Y lo que queremos es que sea algo que puedas usar con las manos mojadas, con el producto mojado, y que puedas reproducir, pausar, adelantar, subir y bajar volumen sin problema. Entonces, está diseñado para eso y tiene algunos detalles como en los botones, en el material y en la forma que están pensados específicamente para eso. Daniel, cuando hablamos de esas funciones extra, que son nuevas, ¿cierto? Nos puede contar, por ejemplo, esta parte del swap o del throwback. ¿Cómo va a funcionar? Porque en la presentación se veía muy interesante, pero en la realidad, ¿cuál es el caso de uso? Pues, claro, mira, te cuento tres diferentes que son importantes y que es la primera vez que las tenemos de esta forma en productos de Sonos. El primero es auto-trueplay, así le llamamos a esta función. Básicamente, trueplay es una función que tienen todos los productos de Sonos, donde puedes calibrar el sonido del parlante para que se adapte a las características del espacio de la habitación donde se encuentra. Eso lo hacen todos los productos de Sonos y lo puedes hacer con tu iPhone de manera manual. Cuando lanzamos Move, habilitamos la opción de auto-trueplay, donde puedes usar el micrófono que tiene el producto para que haga esa calibración automáticamente, sin que tú lo tengas que hacer y sin dejar de reproducir lo que estás escuchando. Mientras la canción sigue, detecta cuando es movido dentro de Wi-Fi y solito ajusta y calibra ese sonido. Pero Move no lo hacía en Bluetooth, solamente en Wi-Fi. Y con ROM, habilitamos esta función para que la puedas hacer en Bluetooth por primera vez. Y no solo el desarrollo de ROM nos permitió eso, sino que además esa función la vamos a agregar también a Move. Entonces, si alguien tiene un Move, va a tener esta función con una descarga gratuita a partir del próximo mes. Y esa es una de las funciones, porque ahora con ROM y más adelante con Move, vas a estar en espacios totalmente variados, algunos más abiertos, algunos más cerrados. Entonces, quieres que se calibre automáticamente. Esa es una de las mejoras que hicimos. El otro tema es Swap, que mencionabas, o SoundSwap. Y básicamente esta función es muy curiosa. Hoy, como probablemente sabes, nuestros productos se pueden agrupar y desagrupar en el hogar de manera fácil con Wi-Fi. Una de las cosas que haces con ROM es que si tú estás escuchando en tu casa, ya sea de una fuente de Wi-Fi o de una fuente de Bluetooth, lo que sea que estés escuchando en ROM en tu casa, si oprimes el botón de reproducir, lo dejas oprimido, lo que hace es que emite un sonido que no vamos a percibir los humanos, pero lo que hace es que detecta cuál es el parlante de sonos en la casa más cercano. Y al más cercano físicamente, no tienes que estar tocándolo con que esté en la habitación donde estás. El que esté más cercano, si lo dejas oprimido, va a agruparse a ese y los dos van a reproducir lo mismo. Y si lo dejas oprimido un poco más de tiempo, va a soltar el audio y lo va a mandar por completo a ese otro parlante que está cerca de donde está ROM. Y lo mismo puedes hacer en sentido inverso, así como haces con otros productos donde al oprimir el botón de reproducir, jalas el sonido de otro parlante, es lo que puedes hacer. Entonces, esa mandar y jalar el sonido entre parlantes de sonos en la casa, con esto, es una función que no teníamos antes. Y la otra que mencioné un poco ahí es, ahora cualquier cosa que esté reproduciendo por Bluetooth de un computador, de un smartphone, de lo que sea, y que esté llegando a ROM por Bluetooth, puedes agruparlo y desagruparlo en cualquier otra habitación de la casa que tenga productos de sonos. Esto no lo podíamos hacer antes porque Move, que era nuestro único producto que además de Wi-Fi tenía Bluetooth, tiene un botón para cambiar entre el modo de Bluetooth y el modo de Wi-Fi. ROM no tiene ese botón. Todo el tiempo puede estar habilitado en Bluetooth y en Wi-Fi y es por eso que te permite llevar cualquier sonido de fuente de Bluetooth a cualquier otra bocina por Wi-Fi y combinar ambas plataformas. Esas son algunas de las cosas nuevas que tiene ROM que por primera vez tenemos disponibles en sonos. Hablando sobre la carga, o sea, trae una base de carga supremamente interesante, pero yo puedo usar cualquier superficie que soporte Qi para cargarlo, ¿entendí bien o no? Correcto. Cualquier cargador Qi funciona para cargar tu ROM. Una de las cosas más importantes que vemos con parlantes portátiles es que si no están cargados todo el tiempo, la facilidad de que en cualquier momento salgas sin tener un plan se limita porque no tiene batería y dónde dejé ese cargador, no lo uso todo el tiempo. En cambio, acá es un parlante que puedes usar en tu casa todo el tiempo como un parlante más en tu red Wi-Fi y todo el tiempo lo dejas en cualquier cargador de los que tengas o en el nuestro y entonces siempre está cargado. Por el software que tenemos, eso no va a cortar la vida de la batería ni mucho menos vas a seguir teniendo las 10 horas que te da de duración. Y en cualquier momento que quieras, simplemente lo tomas, te lo llevas y no solamente va a estar cargado, sino que si ese parlante ya lo tienes emparejado a tu smartphone, por ejemplo, sin presionar ningún botón y apagarlo ni prenderlo, solo lo tomas y cuando salgas de tu casa que ya no detecta Wi-Fi, automáticamente va a estar emparejado a tu smartphone y vas a reproducir lo que quieras reproducir en el camino y lo mismo cuando vuelvas a casa. Entonces, tener la carga todo el tiempo disponible con cualquiera de tus cargadores Qi o el nuestro o usar esa facilidad para ir y regresar, eso es parte de lo que queremos, ese es el uso que le vemos a esa función. Y hablando de esa función de llevarse la música a todas partes o como dicen algunos más jóvenes, llevarse la fiesta a todas partes, hay algunas marcas que permiten emparentar uno, dos, tres, cuatro parlantes para armar su propia fiesta. En el caso de ROM, ¿cuántos puedo emparentar? Bueno, en el caso de Wi-Fi, puedes conectar tantos como quieras porque es como cualquier producto de Sonos, de hecho, el límite son 32, así que si ya tienes 32 dispositivos de Sonos en tu casa, nos va a dar mucho gusto, pero puedes conectarlos todos, ya sea en ROM o cualquier otro producto. Por Bluetooth, por ahora no es una función que de lanzamiento esté disponible, sin embargo, esta y otras funciones son cosas que todo el tiempo estamos desarrollando para después, por actualizaciones de software gratuitas, agregar y que sean funciones más adelante para que puedas combinar varios y además otras funciones que estén disponibles. Ok, en la parte de parlantes inteligentes, que yo puedo, por así decirlo, conjurar o llamar a Alexa, a Google Assistant, ¿qué pasa con Siri? ¿Llegará en algún momento a Siri o eso no está dentro de los planes? Pues nosotros siempre tenemos una mentalidad de tener apertura y que realmente la gente o el usuario tenga libertad de elegir cualquier plataforma. Si bien hoy no tenemos una integración directa con Siri en diferentes países como la tenemos con Alexa o con Google, hay una forma en la que la puedes hacer y es porque nuestros productos son compatibles con AirPlay 2 de Apple. Entonces, si tienes algún dispositivo de Apple que esté conectado por AirPlay 2 a cualquier dispositivo de Sonos, no solo ROM, tú en dispositivo de Apple como iPhone, por ejemplo, puedes usar Siri para reproducir música o para hacer diferentes funciones y al estar conectada vía AirPlay o ahora por Bluetooth, es como puedes usar Siri porque está reproduciendo el sonido que tienes en eso y después ese sonido agruparlo en otras partes, llevarlo, controlarlo con cualquiera de las otras formas de controlarlo, con la app de Sonos, con app de servicios de música, con tus manos tocando los botones. Entonces, hay cierta integración con Siri que no es tan a fondo como las otras, pero todo el tiempo estamos buscando opciones y trabajando con las diferentes empresas para que lo permitan y trabajen con nosotros. Bueno, Daniel, la pregunta del millón ya prácticamente en el final de la entrevista es el precio. Muchos dicen que es ligeramente costoso para el tamaño, pero es difícil entender qué tan grande o qué tan bien suena. O sea, ¿para usted lo vale y por qué lo vale? Claro. Bueno, para nosotros algo importante es toda la gama de productos que tenemos, el portafolio de productos de Sonos son productos premium. ROM va a estar disponible en Colombia el 20 de abril, igual que en el resto de los países donde distribuimos nuestros productos, en 769,900 pesos. Y si bien sabemos que este punto de precio es premium y no es un precio bajo y no es un precio fácil, es el precio más bajo de cualquiera de nuestros productos, tanto en Colombia como en el resto de los países donde vendemos. Y justo queríamos hacer el producto más pequeño que hemos hecho, el producto más inteligente con más funciones que hemos hecho y también el producto que tuviera el punto de precio más accesible que hemos tenido antes. dentro de la gama en la que competimos de producto premium y para el sonido que te da y las funciones que te da y sobre todo la combinación de cómo se puede agrupar o convivir en el ambiente con otros productos, creemos que el valor que tiene a lo largo del tiempo que lo vas a usar y las funciones que tiene va de acuerdo al precio y sobre todo la calidad de sonido que vas a tener y que va a mejorar a lo largo del tiempo con las actualizaciones que hacemos. Pero bueno, creo que la mejor prueba va a ser cuando tanto tú como el resto de la gente lo empiece a probar y escuche el sonido y creo que se van a sorprender con la calidad de sonido que puede caber en un producto de este tamaño y de este formato y con estas características sin perder la capacidad de resistir agua, resistir polvo y todas las demás funciones que hablábamos antes. Perfecto, Daniel. Muchas gracias. Felipe, muchas gracias y un saludo a todos por allá.